...de Neto, mucha atención. Este es un informe especial. Así es, Milagro Flores, televidente, diable como habla, televisión digital, un incidente se ha dado aquí. Lamentablemente ha perdido la vida una dama, aquí una joven, en el bulevar de la 33 calle. Se le atravesó a una rastra, ¿verdad? ¿A una rastra fue? Sí, a una rastra, se le atravesó ahí cuando iba a ser uno de los antecedentes penales, la muchacha. ¿Era mujer, verdad? Sí, es mujer, es mujer. Una mujer ha sido atropellada aquí y ha muerto, pues, deshecha, podemos decir así. Compañeros en los estudios, estoy aquí con el conductor. Bueno, obviamente nadie quiere cometer accidentes, ¿verdad? Nadie quiere verse involucrado en este tipo de situaciones. Sí, porque es lamentable y triste, porque yo no lo quería hacer. A ella ya le convenía morir, porque se cruza una a la derecha y se queda parada a media calle La Blanca, en raya. ¿Por qué no se quedó ahí? No, que cuando me tiene a menos de 15 metros, se me mete. Ya usted es difícil que pueda parar. Sí, es decir, ¿cómo si voy cargado, hermano? ¿Cómo voy a parar ese carro? ¿Cargado de qué va? Cargado de maíz amarillo para Siguatepeque. ¿Cargado de maíz amarillo para Siguatepeque? Sí, y yo, ¿cómo la voy a capear? Ya le convenía morirse, porque ella se metió para que la mataran, porque a la distancia que se me mete. Ella mirando y volteando a ver el carro así, ya enfrente, que lo tiene así a menos de 15 metros. Yo no puedo hacer nada. Si yo le quiero capear siempre, la voy a agarrar con la traileta y voy a recargar a darme. ¿Mucho tiempo de trailear? ¿Mucho tiempo de andar en el trailer? Bueno, ahorita ando jalando granos de poquito tiempo tengo, pero ya di dejando camiones. Ya di ando, ya con mucha experiencia. Sí, ya poco más. ¿Cuál es la vez que se ve involucrada en este tipo de situaciones? Primera vez, primera vez que tengo un caso de esto. ¿Quiere matar a nadie, verdad, obviamente? No, yo por eso nunca he tenido un clase de problema de esto, hasta ahorita, pero como que ya les convenía, ya era el destino de ella. ¿Iba para Siguatepeque? Sí, para Siguatepeque. ¿Cargado de? Maíz amarillo. Maíz amarillo. ¿Su nombre, men? Martín Romero Alvarenga. ¿Quién trabaja, don Martín? Con don Mando. ¿Sí? ¿Dom Mando Sánchez? Don Mando Sánchez. Bueno, don Martín, mire, Martín se ha visto involucrado en este hecho lamentable, la muerte de una persona del sexo femenino aquí. Se le atravesó justamente en el propio boulevard, en la propia 33 calle, ¿verdad?, frente al Palacio de Justicia. ¿Aguada se maneja el nombre de la persona? No. No, todavía no. No, todavía no. Ah, bueno, está todavía en el levantamiento, ¿verdad? Correcto. Bueno, muchas gracias, abogada. Eso es lo que podemos informar. Televidentes de Hable como Hable, Televisión Digital, Jorge Bonilla, Bonilla, Milagro Flores, televidente en todo el país, la muerte de una persona del sexo masculino. Se le atravesó un contenedor, una rastra cargada de madera, como lo ha dicho el conductor, va para, iba para Ciguatepeque y ya justamente en el momento que le atravesó ya es bien difícil, no podía él frenar de un solo, pues porque las circunstancias iban a ser otras. Pero lamentablemente le está muy apesarado también el motorista de esta rastra cargada de, de, cargada de, de frijoles, dice, cargada de frijoles que iba para Ciguatepeque. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, aquí, dándole cobertura a este lamentable hecho. Presencia noticiosa en los estudios.